¿Qué es el primer sencillo o el próximo sencillo? Bueno, Otra Noche en LA despierta memorias. Otra Noche en LA nace y he decidido que sea el primer sencillo o el próximo sencillo porque primero que nada es sutil y a la misma vez, por lo menos yo, y sé que muchos, vivimos de los recuerdos, de las memorias. Eso nos mantiene vivos, a veces nos motivan, nos hace que nos aceleremos un poco y al fin y al cabo yo busco sensaciones y emociones. Historia mía o historia que me cuentan, las plasmo en música, en letra y de momento salen canciones como Otra Noche en LA. A la hora que uno está escribiendo música, uno tiene un lienzo en blanco frente a ti y a veces se puede convertir como en un crucigrama. En realidad tú no sabes exactamente qué historia va a salir. Tú puedes tener ideas, pero tampoco sabes qué palabras vas a utilizar. Y de momento salen Living la Vida Loca. Pues sabes, Living la Vida Loca fue una canción de impacto en mi vida y es una referencia a que, bueno, Living la Vida Loca ya paró, pero de momento me prende emociones y volvemos a las memorias y a los recuerdos. Así que no planificamos nada, pero a mí me encantó poder recordar ese momento de mi vida en esta canción. Pues yo trabajo con muchas mujeres, mis representantes, mis publicistas, mis coreógrafas. Yo me gusta el instinto de la mujer en el proceso creativo. Daniela Vesco dirige este video. Yo trabajé con ella como fotógrafa en mi última gira y pues en uno de esos camerinos, no sé en qué ciudad fue, le presenté la canción y ella empezó a hablar de una forma muy artística de lo que ella veía en el video. Y yo dije, bueno, pero es que este es el tratamiento de lo que quiero yo presentar visualmente para esta canción. Así que, bueno, eres tú la directora. Me gusta mucho cómo de manera muy orgánica salieron imágenes muy, muy lindas. La verdad que tuvimos mucha suerte a la hora de filmar el video porque, claro, teníamos una estrategia y teníamos un plan, pero no sé, la naturaleza nos regalaba imágenes, la naturaleza nos regalaba de momento una iluminación muy especial que de verdad no teníamos contemplado. Y creo que ahí está la magia. Desde el momento que empezamos a escribir la canción, desde que se escribió, se grabó y ahora luego, delante de las cámaras para el video, fue todo muy mágico. E insisto, esta canción es mágica. Espero que la disfruten. Bueno, el día de hoy, la suerte que tenemos los artistas es que no tenemos esa presión de hacer un gran lanzamiento de una larga duración, de 12, 10, 12 canciones, porque el mercado se ha transformado en sencillos. Pero esta canción es parte de Play. Yo sigo grabando. Para mí Play es fiesta. No necesariamente, yo no quiero decir que para el verano estará finalizado, porque yo, mientras estoy grabando, también quiero hacer giras. Así que vamos con calma, pero definitivamente Play va a ser parte importante de este 2022. Pues muy agradecido con lo que ha sucedido a nivel conciertos. Tenemos que tener en cuenta lo que hemos vivido por estos últimos dos años. Hay que tener mucho cuidado, porque lo más importante para mí es la salud del público. Qué suerte tuvimos Enrique y yo de poder hacer una gira tan maravillosa y que nadie se enfermara en nuestros conciertos. Ahora, para el mes de marzo, estaré visitando México. Son unas fechas que ya yo tenía que hacer antes de la pandemia. Extraño mucho Latinoamérica. Extraño mucho, obviamente, México. Quiero volver a Puerto Rico. Quiero hacer muchos conciertos. Pero ahora sí que tenemos que vivir un día a la vez, un paso a la vez, pues porque tenemos esta situación que nos llena de incertidumbres, pero estamos muy positivos. Estamos optimistas de que podamos no solamente visitar Latinoamérica, pero también visitar el continente europeo y, si Dios quiere, Asia, Australia, volver a Australia. Yo quiero hacer muchos conciertos porque es lo que me llena, me alimenta el espíritu y ese aplauso, pues ya es algo adictivo. Es lo único que conozco. Desde que tengo 12 años, para mí el escenario es es como mi refugio y espero poder seguir presentando mi música y mi arte en los escenarios, a ver qué pasa. Pues yo de verdad que me asombro porque yo desde los 12 años estoy en los escenarios. Al principio fue un proceso muy militar, ¿no? El proceso inicial, cuando yo entré a los escenarios por primera vez, era educación pura y poco a poco, pues ya fui, todo fluía, ¿no? Ya yo empezaba a dejar saber dónde yo estaba, qué yo necesitaba para seducir al público y entre una cosa y otra han pasado casi 30, 35 años. Y yo también me asombro, yo también me asombro de que estamos aquí, de que estamos saludables, de que tenemos muchas ganas y seguir trabajando porque es que es libertad. El escenario para mí es hasta inclusive un trabajo de catarsis psicológico muy poderoso que me ayuda a crecer espiritualmente. Y tengo que darle crédito a mucha gente que ha estado a mi alrededor desde el principio. Ellos saben quiénes son, pero ellos me han ayudado a mantener mis pies en la tierra. Y en este punto de mi vida yo quiero seguir porque me gusta, porque el público está ahí, porque los números no mienten, porque no sé hacer otra cosa. Mira, hasta me pongo sentimental. Ha sido muy bonito. Han sido treinta y tantos años muy lindos, de muchas altas y bajas, pero sigo agradecido con todo lo vivido. Y si lo tuviese que volver a hacer, con los ojos cerrados, sin ningún problema.